Fue enfático al referirse por el proceso de paz. La paz no es un negocio, nunca puede ser un negocio, es un derecho y es sagrado y no se puede jugar con ella. Es jugar con la esperanza de los niños y estos jóvenes que están presos o presas de la ausencia de movilidad, de libertad o que pueden ser blancos de reclutamientos forzosos. Por eso el alto comisionado rechazó el pago que hicieron privados de la libertad a abogados que buscaban dar beneficio en centros penitenciarios. Dijo que los profesionales no tienen vínculo con la oficina. Ya hay un caso que está denunciado que ocurrió hace cerca de tres semanas en la ciudad de Medellín, donde un privado de la libertad pagó 120 millones a un abogado para que no fuera trasladado a un centro penitenciario a donde debería irse. Aseguró el alto comisionado para la paz que la oficina tiene siete facilitadores y estos siempre se reúnen con el Comité Internacional y la Iglesia. Nosotros como oficina de paz tenemos unos protocolos muy claros y precisos de interlocución con privados de la libertad. Por eso difícilmente podrían utilizar la oficina para esos propósitos fraudulentos e inconfesables. Nosotros los protocolos los aplicamos y parte de tener cartas específicas del privado de la libertad con huella dactilar o huella digital que nos permita corroborar que sí se trata de esa persona. Tenemos un cotejo también directo con los que dicen que son los abogados y tenemos unos mecanismos de verificación de la información. Es así como terminó su intervención indicando que la oficina reconoce solamente a cuatro gestores de paz.